Primera palabra después de conseguir este título y obviamente el ascenso más que esperado. Muy cansado, fue un año muy duro, un club muy chico, que no tiene predios, que no tiene cancha, que los jugadores son lo más importante que tenemos, porque aman al club y con muy poquito pudieron conseguir el primer campeonato del club y después el segundo ascenso. Así que agradecerle a todo el mundo, me quiero ir a descansar, quiero despejar la cabeza y simplemente agradecerle a los jugadores que son los únicos y mayores responsables en este logro, así que los jugadores son lo más importante. Igual me imagino que está bien descansar, pero primero festejar, porque tanto que se sufrió, tanto que se esperó hasta lo último y ahora ya tienen esta recompensa. Sí, pero pensar en los entrenamientos y pensar en los partidos y en ganar constantemente y las presiones de todo el año, difícil. Pero bueno, nada, ahora festejar y que todo ringle y disfrute de esto que es lo más importante. A eso vinimos, a ascender. Y por cierto lo logramos, sabíamos que teníamos un montón de dificultades, pero el amor por el fútbol y por estos jugadores que yo conocía muy bien es lo más importante. O sea, te notas muy emocionado y me imagino que habrá sido, bueno, un poco lo detallabas, pero bastante dificultoso todo lo que ha sido este año para ustedes. Sí, sí, porque tuvimos que entrenar en la Rambla, porque teníamos que alquilar una cancha para entrenar, porque no sabíamos hasta el último momento dónde lo íbamos a hacer, porque no tenemos los recursos necesarios por los materiales, igualmente el ingenio y el amor por el fútbol, todo lo hizo posible. Así que gracias a los jugadores otra vez. Bueno, felicitaciones y ahora disfrutar de esto. Gracias.